Hola, mi nombre es Christian y soy un instructor de TJ Learning Lab en Anaheim, California. En este video, voy a introducirlos a la cromatografía. Vamos a hablar sobre cómo se usa para la ciencia y el arte. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a recoger nuestros materiales. Tengo varios marcadores lavables, papel absorbente, un taza, tijeras, un pinza, un palo de madera, y un lápiz. Para preparar, he cortado el papel para secuperar mi vaso, y he dibujado una línea con un lápiz. Encima de esta línea, dibujo puntos con el marcador. Asegúrate de dejar espacio y dejar suficiente tinta en el papel. Ahora, puedes usar un lápiz para etiquetar los colores. Ahora, ocupamos llenar nuestro vaso con el agua. Asegúrate de usar tu papel para medir cuánto se tiene que llenar. Quieres que el agua no pase la tinta. Cuando estés listo, puedes usar la pinza y el palo para suspender el papel. Lo vamos a dejar allí por 10 minutos y dejar que la ciencia tome efecto. Mientras esperamos para que se lista nuestra prueba, vamos a ver a la ciencia detrás de nuestro experimento. Agua es un solvente y tinta es un soluto. En química, un solvente es algo que se puede disolver un soluto. Por eso, ocupamos usar macadores lavables. Cuando el papel absorbe el agua, se mueve para arriba, pasando por la tinta y resolviéndola cuando pasa. Cuando esto pasa, la tinta también pasa para arriba, donde se separan sus componentes diferentes. Esto se utiliza en la química para separar mixturas de sustancias químicas a sus componentes, para que se puedan analizar. Ahora, vamos a ver cómo salió nuestro experimento. Viendo en el video timelapse, se puede ver cómo la solución se mueve dentro del papel y se separa en sus diferentes componentes. Cuando acabe, se puede sacar y dejar que se seque para analizarlo más. Se puede usar esta técnica en muchas diferentes maneras. Quizás has visto que separando la tinta en diferentes componentes, te deja hacer diferentes colores y patrones. Podemos usar este experimento para hacer nuestro arte de cromatografía. Voy a usar una técnica llamada cromatografía radial y usar papel que está cortando en un círculo. Voy a usar un marcador lavable para dibujar un diseño en mi papel. Esta vez, voy a usar un gotero para ponerle agua en el centro del patrón y ver cómo se expande en un patrón radial. Puedes probar esta técnica en su casa y tratar de dibujar diferentes patrones para ver cómo se salen. Gracias por acompañarme para nuestro video de Stem & Plug. Espero que te disfrutaste aprender sobre la cromatografía y hacer arte. Asegúrate de compartir este video y nuevos videos van a salir pronto. Hasta luego.